hola amigos cómo están estamos aquí ya con el yamaha expansion manager ya que una persona me pidió un demo de los amplios que tengo de baterías y le interesaba principalmente lo que es un set de lp que tengo y de la tambora de banda entonces déjenlo abrimos para que vean qué sonidos trae ese es un posible la tambora está como más resonante aquí está más seca más seca el arillo esta tarola tiene un loop ahí está un tipo flam para los que son bateristas como de más golpes ataque en la tarola un timbal tenemos aquí los los contras otro timbal es como los platos que usan aparte que se quedan sonando otro timbal y este es uno que se corta sale y acá está otro otro timbal si se fijan hay muchos timbales porque ellos usan varios timbales y le dan varias intenciones por eso tengo varios varios samples del timbal siguiendo tengo las campanas ya ven que cuentan así como bien raro de y ya es una cumbia tenemos también el güiro con sus dos este con el ataque y con el deslizadito las pongas y eso es lo que tenemos en el en el set de banda vamos a regresarnos y vamos a poner aquí el otro que es el de lp en este si tengo más cosas este está más completo por ejemplo aquí tengo lo que sería la tambora de merengue se ve también en todos sus golpes ahí está otro golpe de la tambora y casi siempre usan una una clave bueno un yam block que es el azul y aquí le puse una clave para completar las cosas y este es un platillito para estilo cumbias colombianas por eso viene ese le puse una tarola pico lo porque es los salseros casi siempre usan una tarolita para meter variaciones el bombo ahora sí el yam block azul el rojo estamos con un tom un tom este medio apagado abierto otro tom apagado que sería el macho el macho este con el tocándolo en el borde y el abanico no a que suya medio extraño pero ya en los ritmos se escucha bien tenemos otro otro timbal con más ataque la cáscara cáscara 2 tenemos este el ataque sobre él el chachabel el chachabel abierto sería la contra campana aquí tenemos un platillo bueno como para darle la campana el chachabel con todo el ataque tenemos bongo con un flam bongo tapado bongo con ataque otro bongo con slap sería bongo abierto y otro flam tengo dos flam aquí porque se usan mucho otro flam se pica aquí tenemos lo que sería el ataque de la campana de mano y la campana abierto y aquí tenemos otro tono de la misma campana eso es para que algunos a mí me gusta más grave pero a otros les gusta así como más agudito tenemos el güiro el güiro del chach tenemos el güiro de merengue también se fijan ambos con sus dos golpes tenemos una maraca tenemos tapado de conga tenemos en mi tapado tenemos otro de como estilo palma dedos verdad este es el bajo slap que el slap ya no se usa tan brillante ya se usa como más de esta manera aquí tenemos uno como tapado abierto 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 o sea macho hembra otro bajo y se acaba el set de percusión LP les voy a dejar unos videos de algunos ritmos que yo hice los ritmos no los estoy vendiendo igual si les interesa pues se los puedo vender pero los ritmos serían aparte sale aquí les dejo el clip de los videos de los ritmos para que chequen que es lo que se puede hacer con estos sets de batería saludos y bye suscríbete suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias.